Regresamos con la información de nuestro país porque el Senado de la República ratificó el nombramiento de Miguel Basáñez y rindió como nuevo embajador de México en Estados Unidos. Miguel Basáñez rindió protesta como nuevo embajador de México en Estados Unidos. El Pleno Senatorial aprobó su ratificación con 98 votos a favor, 3 en contra y 0 abstenciones. Cabe señalar que al momento de la votación en el tablero electrónico, los senadores panistas Mariana Gómez del Campo y Javier Lozano Alarcón abandonaron el recinto al externar su rechazo por el nombramiento. Nosotros somos muy institucionales, somos muy respetuosos de las decisiones del grupo parlamentario, pero a la hora del voto abandonaremos la sesión con una pena profunda de que el gobierno federal no le dé la importancia a la política exterior como se merece. Ya en la discusión en el Pleno Senatorial, la panista Gabriela Cuevas Barrón, quien es presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, destacó la trayectoria del ahora nuevo embajador, sobre todo por sus capacidades académicas. El nombramiento que hoy ponemos a su consideración, compañeras y compañeros, es un demócrata, sí, un hombre además con una formación completa. Fue funcionario, pero también es un hombre que ha construido bases democráticas en nuestro país. Un hombre que al expresar sus opiniones y al expresar los resultados de su trabajo profesional como encuestador, hay que recordar que también se ganó algunas enemistades poderosas, pero es un demócrata. En su oportunidad, la senadora del PRI, Leticia Herrera, manifestó que Miguel Basáñez, durante su comparecencia, demostró en sus argumentos la consistencia que se requiere para llevar a cabo la encomienda de representar a nuestro país ante el gobierno de Estados Unidos de América. En el doctor Basáñez encontramos la combinación afortunada de un político experimentado y un intelectual maduro que conoce de cerca las realidades del país que lo envía y de aquel que lo recibirá como representante del gobierno de México. Con información de Roberto José Pacheco. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!